El día anterior ha sido con acompañamiento de granizo, según las primeras evaluaciones que tenemos, no habría hecho mucho daño en la producción, pero sí, digamos, en las viviendas, en la estructura de vivienda de adobe, y que está hecho en muchas, las ha afectado bastante, así que tenemos un relevamiento importante de viviendas que han sido afectadas, que ya venían afectadas por las lluvias anteriores y el terremoto, y ahora se ha agravado más la situación. Así que, bueno, esa es la situación, ha hecho mucho daño en lo que son los caminos, en lo que es los caminos internos, rutas provinciales que tenemos en el departamento, calles municipales totalmente destruidas, hay gente que todavía no puede salir de sus hogares porque, bueno, las máquinas están trabajando para habilitar los accesos. La ruta que nos une con San Juan, la verdad que anoche yo la acabo de recoger, estoy llegando acá en la ciudad capital, y es impresionante la lluvia y el daño que ha hecho, hay mucha gente varada, no puede pasar, los autos, chicos, no pueden pasar. Hay gente de vialidad trabajando, maquinaria de vialidad trabajando, sigue cayendo agua, hay muchísima la cantidad de agua que cae, y que sigue bajando por los balenes, ¿no? Y bueno, y eso hace que, bueno, también la ruta que nos une está muy peligrosa, hay parte que ha comido prácticamente la mitad de la calzada, es muy peligroso, así que recomendamos viajar de día y por algo, digamos, si se puede postergar el viaje, que se postergue, porque además en la fruta y algunos tramos está nublado y con las nubes, con amenaza de lluvia, ¿no? Y bueno, sabemos que puede ser en hora de la siesta o más tarde, ¿no? Está transitable para vehículos pesados, grandes y con muchísima precaución, en lo que es Matías Sánchez, en lo que es la zona de acá de Mataguzano, esa zona está muy complicada, muy complicada y hay muchos autos y vehículos y camiones de gran porte varados a la orilla de la ruta esperando que baje el agua, ¿no? A las 7 de la mañana, imagínense, 10.32, recién estoy llegando acá al Bardón, que tenemos podido pasar y bueno, ya estoy, voy a tomar contacto con la gente, con la Presidenta del Consejo y con todo el Comité de Emergencias que está activado para estar trabajando desde el primer momento, ¿no? Así que bueno, para ver qué novedades tienen y si ayer hicimos toda una recorrida con los funcionarios municipales, los concejales justicialistas recorriendo toda la zona con protección civil, la policía, bomberos, asistiendo a la gente, a la gente más damnificada, ayudándole a sacar el agua que se le había metido a la casa, que se ha metido en la zona rural, la mayoría por la finca. Ayer la lluvia, lo más fuerte ha sido en la zona rural, en la zona de Pampa del Chañárez, ha sido la zona más afectada, Villemercel, Tresquinas, San Isidro, Gran China. La verdad que ha caído muchísima, impresionante la cantidad de agua que ha caído. La verdad que sí, nosotros tenemos una gran cantidad de viviendas de adobes en Cachal, viviendas muy precarias de muchos años, lo que, bueno, no están adaptadas para recibir tanta cantidad de agua, que la verdad que es un fenómeno atípico, ¿no es cierto?, para nuestra zona. Pronóstico de lluvia lo tenemos desde el, a partir del martes hasta el sábado. Pronóstico de lluvia es intensa con alto porcentaje de probabilidad. Ahora, en la chuta, lo que yo te puedo decir es lo que he vivido yo recién, ha sido una odisea poderla pasar, y hay muchos vehículos varados, hay zonas donde las nubes son amenazadoras, y puede volver a llover en la chuta en el transcurso de las horas, ¿no?